Esta es la sabiduría, no se pierden nada. Esta es la sabiduría. Es muy rica, se los recomiendo. Pruebenlo. Miren todo. Oh, my God. Y miren cómo me dejó las esponjas. Vi... ...comprar un dólar por morela. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Este viejo está loco, viejo. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo? El viejo está riendo. ¿Qué estás haciendo, papá? ¡Ay, mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! ¡Lunes! Hoy es el día lunes. Vamos a empezar nuestra semana. Gracias a Dios que amanecimos y que nos va a dar otra semanita más para esta semana. Así que les deseo un lindo lunes. Principio de semana. Y andamos por acá alistándonos. Ya vamos a empezar la rutina. Ya los niños se van a ir a la escuela después de una semana de vacaciones. de Spring Break. Se acabaron las vacaciones. No más vacaciones. Y es lo más difícil. Empezar otra vez desde cero. Como yo. Lo más difícil es empezar otra vez. Después de mil años de no ir a hacer ejercicio. De no ir al gimnasio. Ya tengo como un mes. Yo creo que no voy. Hoy voy a ir a mi clase. Porque ya desde cuando quería ir a mi clase. Entonces hoy lunes no voy a trabajar. Y voy a aprovechar de no quedarme aquí como burra desparramada. Mejor me voy a ir a mi clase. Aunque yo sé que me voy a morir. Va a ser el primer día y me voy a estar muriendo. Pero no importa. No importa. La voy a hacer despacito. Y si no puedo me paro un rato. Descanso. Y luego otra vez. El chiste es intentarlo. Así que ya estoy lista. Les voy a enseñar mi outfit para ir a hacer ejercicio. Esto es lo que traigo para este día. Esta blusita ya me la había puesto. Y me la volví a poner. Porque supuestamente la compré pensando que la iba a usar para hacer ejercicio. Entonces que me la volví a poner. Ya se los enseñe en uno de mis videos. Y traigo acá un top. Este es de la Ross. Este es de la Ross. Traigo estos leggings que los compré en... Creo que son de Forever 21. Por 5 dólares. 3 dólares ni me acuerdo. Y pues traigo mis tenis Nike. Que estos me gustan mucho porque se puede uno mover como uno quiere. Están bien cómodos. Así que me voy a hacer ejercicio. A ver cómo me va chicas. Porque ay no Dios mío. La condición es la que se pierde. Y estoy contenta de regresar. Tengo ganas ya de empezar mi rutina. Mi ser gringo me ha quitado muy muy feo mi rutina. Que me pongo por todas las mañanas. Y esa clase empieza a las 9 y media. Así que después de dejar a los niños de la escuela. Me voy para allá. Y por supuesto antes de irme. Voy a desayunar algo. Porque las últimas malas experiencias que he tenido. Que me he sentido súper mal. Que casi me desmayo. Es porque no desayuno. Así que voy a hacerme un pan tostado con aguacate. Y a tomarme un poquito de café. Y por supuesto tomar mucha agua antes del café. Para que no me haga mal. No. 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 ¡Dale un buen día, Emily! ¡Buen día, Emily! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, sí! ¡Pareces... ¿Qué te pondré? ¡Una modelo, dice! ¡Parece una pinche modelo, Emily! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡I should get hired! ¡Pues dile a Victoria's Secret! ¡Dale! ¡Mándales un mensaje! ¡Te van a ver! ¡Tell them to hire me! ¡Ok, diles! ¡Ok! ¡A la compañía de Victoria's Secret, por favor contraten a mi hija! ¡Les va a cobrar un dólar por modelar! ¡¿Really?! ¡Bye, corazón! ¡Ándale! ¡Mira ese muchacho guapo! ¡Córrele! ¡Esta está guapo! ¡Ándale! ¡Emily tiene los ojos azules! ¡Hijo eso! ¡Lo dejar de decir! ¡Ándale, mija! ¡Bye! ¡¿Really him?! ¡Eww! ¡Ándale! ¡Bye! ¡Ya se va Sofi! ¡Mira! ¡Oh, look good! ¡Ya se va Sofi! ¡Ya se va! ¡Tú va a ser Sofi! ¡Mira! ¡Kristen! ¡Kristen! ¡Mira! 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 haces eso, se siente más feo que vienes a hacer ejercicio y luego te acostumbras, vienes todo el tiempo, la llevas bien padre, te gusta y después dejas de venir y luego no, es lo que más feo se siente, y ¿saben qué? ya me está dando el torsón, chinga ya me está dando el torsón, no sé por qué pinche café ok, voy a manejar porque estoy aquí en el área de escuela y hay mucho tráfico ya llegué a la casa me voy a meter a bañar porque ay, yo me ando bien cansada me la llevé tranquila, como es el primer día no quiero repasarme de ejercicio y me de más peor ¿qué patalón me pongo? ¿qué ropa me pongo? no sé, voy al baño primero ya salí de bañar, ahora me voy a poner a lavar un poquito porque sí tengo ropa y ando recogiendo más o menos por aquí más o menos tengo limpio, no tengo tan desmadrado eso siempre digo no tengo desmadrado y luego con las patas para arriba tengo la casa no, no tengo tanto voy a hacer nada más sacar poquita basura por aquí y por allá a darle una tallada al baño así como por ay, está porque no se aquí había esta ventana ¿qué pasó? ok oh, wow ¿qué pasó aquí? ok aquí entra aire fresco está bien bonito el clima no está frío no está tan caliente está nada más bien al punto voy a sacar esta ropa de aquí del baño y voy a lavar ay, una cuanta poquita para que no se me amontone aquí tiene ropa sucia la Emily no tiene ropa sucia ay, Dios mío me cansé me cansé y le hice muy despacito porque como tiene mucho que no voy no quiero desmayarme voy a echar una lavadora lavadora lista ahora lo que quiero hacer es lavar estas brochas porque las tengo ya todas desmadradas miren y las quiero lavar con el nuevo shampoo que me mandó la tienda de Sigma este lo quiero probar me llamó bastante la atención y ya lo puse en mi canal de Isabel Beauty así que vayan y chequen todas las cositas que me mandó Sigma están lindísimas y estoy tan emocionada de probar todo lo que tenga esa tienda de maquillaje porque en verdad que es bien famosísima por ser tan buena en sus brochas y me mandaron estas brochas pero ya las lavé miren y es la que voy a usar ahorita mismo me quiero maquillar y quiero usar estas brochas así que yo sé que están buenas todos sabemos que las brochas de Sigma son las mejores y duran siglos años también suavecitas ya las lavé y no se no se le quita la sabiduría no se pierde nada están igual de hermosas suavecitas y me encantan y las voy a usar ya las quiero usar miren esta me gusta bastante también así que voy a lavar estas que tengo bien sucias y voy a usar mi shampoo o jabón o como ustedes le quieran llamar para ver que tanto sirve y yo les platico como me funcionó aquí vamos aquí vamos a probar ay perdón ok es esta el jabón y supuestamente lo tenemos que poner aquí miren se pega si lo ven ahí si ok déjenme lo acerco un poquito más ok este es el jabón entonces voy a empezar a lavar las brochas que son estas voy a poner y se quedó déjenme lo pongo bien es que tengo que mojarlo ok ahora si ya y voy a empezar a lavar mis brochas voy a lavar esta que está bien sucia miren como está de mugrienta y supuestamente vamos a hacer esto y lo tallas lo tallas y miren como se está haciendo wow esa si está muy grienta ya agarré el jabón y ahora si la voy a enjuagar nada más lo voy a tallar más con mis manos para que estar segura de que se le sale bien el maquillaje y voy a enjuagar miren como la dejó de limpia de volada lo voy a enjuagar para quitar la suciedad sin tallar tanto ustedes vieron todo lo que le tallé dios mío vean esto miren como la limpió de volada sin tallar tanto en verdad que funciona súper bien ya ya se quitó toda la mugre está limpia wow vamos con la siguiente voy a probar esta que tiene el rubor es con la que me aplico el blush y miren está roja así que vamos a tallar vamos a tallar wow esta sí está sucia a tallar a tallar a tallar y ahora después si lo tallo con mi mamá más porque ya no quiero ponerle más jabón con esto es suficiente y ahora sí vamos a enjuagar con agua tibiecita y ya está otra que me la dejó súper limpia miren esto wow en verdad que funciona súper bien este jabón se lo recomiendo al 100% les voy a dejar el link en la cajita de información de este jaboncito que funciona súper bien en verdad que sí se lo recomiendo con los ojos cerrados miren esto otra 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 esta les voy a enseñar esta es de la base y ya saben que siempre la base se mete hasta adentro miren esta es de la base ven cómo está ok vamos a empezar y tiene muchas bolitas como bolitas de silicón de plástico entonces la voy a tallar muy bien porque es la base miren cómo está wow esta sí está bien sucia ahora sí voy a tallar con la mano para asegurarme que está bien todo hasta adentro y voy a enjuagar esto porque sí se me ensucido bastante voy a asegurarme de que le entre hasta adentro el agua saca toda la mugre y listo miren cómo la dejó también esta súper limpia ahí está la prueba quedó súper limpia también esta y esta es de la base oh este también está bien sucio miren ven cómo está bien negrita así que esta también con esta me hice el contorno miren esto chicas miren esto asegurarme la voy a apretar bien bien apretadita y así la voy a enjuagar y listo calisto miren nada más qué bonita me la dejó ya está estas me gusta lavarlas y a montón miren miren cómo están de limpias estas son las más claritas para que vean que cómo las dejó bien bien rositas bien blanquitas y las otras pues son brochas negras no se ve muy bien pero listo ya la vi un montón de brochas en un solo paso miren voy a ver cómo funciona en mis esponjas están bien sucias también miren cómo están de negras de base está más todavía voy a ver cómo funciona este jabón aquí a ver cómo las puedo tallar ya acabé de lavar mis brochas no me tomó ni 10 minutos para acabar de lavar todas esas brochas y miren cómo me dejó las esponjas bien limpias wow poquito se ve cafecito de aquí pero no no nada que ver bien bien limpias me las dejó y miren todo lo que se desgastó no mucho ven ven todos los piquitos en verdad que les recomiendo bastante este producto de sigma es súper buenísimo lo voy a dejar así para que se seque para que se escurra mejor dicho me encantó se lo recomiendo les dejaré el link en la cajita de información para que ustedes vayan y lo compren en verdad que está buenísimo este jabón y así me dejó todas mis brochas bien limpiecitas miren bien limpiecitas especialmente las esponjas también se los recomiendo me encantó muchas muchas gracias sigma en verdad que este producto está buenísimo me hice una avena calientita porque tengo hambre y tengo ganas de una avena y de algo caliente y se me antojó y esta me gusta mucho tiene cranberries miren me encanta la avena así que lo que voy a comer antes del lunch porque ya son las 11 va a ser como un tipo snack oh me voy a hacer también unos panecitos de canela que tengo ayer los compré es lo que me voy a hacer unos panecitos tienen canela y tiene pasitas así que voy para allá los tengo aquí en el refri y son estos me encantan estos de canela miren están bien buenos tienen canela y pasitas y me gusta calentarlos en la tostadora se los recomiendo los compré ayer en Walmart aquí está mi tostadora y me voy a comer dos rebanadas mmm caritísimo este pane miren toda la canela y las pasitas que tiene ya se me aprecian agua en la boca uy calientitos y quemaditos miren uy están bien ricos se los recomiendo pruébenlos a mi me encanta ok listo y voy a comer acá como reina en mi sillón ay Dios mío hoy te va a entrar una noticiero que me gusta aquí del local de Dallas for work y me gusta mucho ver ese noticiero ya se acabó esa novela que me cae gorda a mí me chocan las novelas me caen tan gordas oh my god oh my god oh my god supuestamente yo ya acabé de grabar un reggaetón con Isabel supuestamente yo ya hice un video de maquillaje con la paleta de Sigma Beauty y esto fue lo que salió me encantó muchísimo ustedes van a ver lo que me costó hacer este maquillaje porque esa paleta me encanta pero como que siento odio siento coraje siento amor siento pasión siento desgracia siento de todo con esa paleta porque en verdad que no sé no sé qué está pasando vean ese video no sé cuál video va a estar más primero si este o el otro no estoy segura yo como quiera les dejo el link para que vayan a ver este hermoso maquillaje me gustó como me salió miren esos tonos me encantan esos tonos moraditos son los míos y miren mi pico como la ven ay no dios míos ya acabé de lavar también voy a doblar la ropa porque no la quiero dejar en el canasto no quiero que se me amontone ya saben ya saben la tragedia que todo el tiempo me pasa que cuando se me amontona la ropa estoy llorando como una bebé y ya acabé de lavar no tenía mucha ropa que lavar solamente dos lavadoras fue la que saqué y me voy a llevar mi canasto déjenme lo cargo no puedo con ustedes ay dios mío esto ya están haciendo aquí hacer todo el tiempo me lo voy a llevar a mi cama porque ya les dije que no la voy a dejar aquí la voy a arreglar de una vez es lo que he aprendido que si tú lavas arreglala ya porque para que la dejas calentando aquí en el canasto así como quiera la voy a arreglar si me entienden y ahorita me voy a poner a recoger todo el desmadre que tengo aquí de maquillaje ay lo que me cae el bordo que cada vez cuando grabo tengo que limpiar lo que usé las brochas las luces ponerlas en su lugar y todo ese trabajo pero así es la cosa por aquí si tú quieres hacer videos tienes que aguantarte a recoger y a limpiar el mugreo que se hace de maquillaje así que no te quejes ni tú ni yo oh y otra cosa todavía falta que me haya gustado cómo salió el video todavía no estoy segura ¿ok? todavía falta checarlo y ver si salió bien y ver si me gustó y ver si todo está bien para publicarlo y si no me salió bien tengo que volverlo a hacer todavía con eso nada es seguro cuando uno hace videos nada es seguro nada a veces sí sirven a veces no sirven pero bueno no hay que renegar chicas me encanta hacer esto como quiera clean up prepare clean up vamos a limpiar vamos a limpiar vamos a poner las cositas como estaban en su lugar mi cámara hermosa preciosa que la amo con todo mi corazón mis utensilios vamos a guardar todo lo que tenemos por aquí y esto es todo el tiempo y yo grabo con pijamas por si se preguntan yes a mi me gusta grabar con pijamas me gusta estar cómoda sentadita ya voy por Whitney a la escuela ya tan pronto pasó el rato en verdad sentí que no hice nada en la casa en la casa grabar toma muchísimo muchísimo tiempo grabar como maquillajes en mi otro canal sí en verdad que unas dos horas o tres horas yo creo tener que estar sentada porque se toma bastante tiempo mucha precisión mucho este paciencia sí sí toma tiempo en verdad que sí y ando haciendo de comer por acá la cena nada más que me quité el maquillaje porque quería hacer otro video pero se me olvidó que tengo que llevar a Emily a la práctica así que chinga se me olvidó yo pensé que no iba ahí pero sí la tengo que llevar así que no no voy a quedarme a hacer video quería hacer otro video en mi canal son las 5.20 y dije ay ahorita no estoy haciendo nada bueno estoy haciendo de comer pero digo acabando de hacer de comer me voy a poner a hacer otro video y luego dijo Emily mami me vas a llevar a la práctica digo oh my god y me quité el maquillaje para hacer otro pero bueno ni modo tengo que llevar a mi hija a su práctica está bien como quiera mañana hago otro si Dios quiere ¿qué va a hacer? ay va a sacar el pollo espérame y ahí está y creo que le voy a sacar un poquito más de agua pero muy aguadito lo voy a dejar hervir otro poquito más para que se haga más durito y el macaroni que siempre uso y siempre me preguntan como hago el macaroni yo nada más compro esta cajita y este es nuestro favorito y a Mr. Gringo le encanta mucho y a mí también me encanta mucho porque el queso sabe bien bueno y se llama bilbira shells and cheese original eso nos encanta mucho ya vamos a comer y este es el pollo que hice tiene como un sazonador de barbecue y ese es el macaroni y ese es el puré de papa así que aprovechito los que estén comiendo cenando desayunando comiendo tres veces cuatro veces lo que sea aprovechito ya nos vamos a la práctica y miren todo como vengo cargada yo con mis trabajo mi trabajo todo el tiempo nunca descanso ya llegamos a la práctica de Emily y está el sol bien alto me encanta este horario el horario cuando está bien que apenas son las seis y está bien noche no me gusta para nada me pongo triste porque está temprano supuestamente a las cinco y media o a las seis y está bien noche y ahorita son las seis y media y está bien este el sol arriba vete mami no quieres ir no entonces para que me te traje vámonos si quieres regresar vamos bye ahorita te voy a ir a ver ok que quieres ir a eso está lleno hoy no puedo grabar es que cuando está lleno no puedo porque se atraviesan mucho bye bye hija I love you si voy a editar un ratito porque ando atrasada con uno dos videos cuantos videos uno dos uno o dos ni me acuerdo pero voy a editar así que voy a trabajar acabo de llegar a la casa y todavía llegué con luz de día no está tan noche nada más que voy a cerrar la ventana ya porque y se está poniendo fresquecito tengo ventanas abiertas pero yo como que ya soy bien friolenta no aguanto ok tengo acá la ventana de vuelta mira está abierta ¿qué estás haciendo corazón? ¿qué estás viendo? listo listo tengo la ventana también de mi cuarto no pero tengo metas abiertas por todos lados es que en la tarde se puso así como calientito y abrimos ventanas hay que ahorrar luz para que no llegue caro el cobro de la luz aquí es lo que se cuida más es muy caro aquí pagar luz muy muy caro oh my god el baño está pero súper frío aquí sí se siente más ay no tengo fuerzas ok oh my god luz apagar luz no nos ocupamos aquí y acá nada más tengo la de la cocina y ya acabé con mis cerraderas de ventanas Star uh oh o o o o o o o Who o 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 ¡Suscríbete al canal!